¿Ahora sí me escuchan? Sí, profesor. Ah, ok. Y si ven la pantalla, si ven mi tablet, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces... Vamos a trabajar un par de aplicaciones que les dejé la vez pasada de participación. Y al revisarlas, en este caso yo fui quien las revisó, me di cuenta que, para empezar, muy pocos lo entregaron. Y en segundo, muy pocos aciertos al resolverla, ¿no? Entonces me sorprendió porque hemos hecho ya algunos ejercicios de este tipo y considero que no son extremadamente difíciles y, sin embargo, sí se equivocaron mucho, ¿no? Entonces, estos ejercicios son los que dejamos la vez pasada como participación. Esta es una función de costos. Dice el fabricante, estima que si se producen X unidades de cierto artículo, el costo total será y me da la función de costos. Obviamente la función de costo total. Y las preguntas son, ¿a qué nivel de producción se minimiza el costo marginal? Y la segunda pregunta es, ¿a qué nivel de producción se minimiza el costo promedio? E incluso nos dice aquí cómo se calcula el costo promedio, que ya lo sabíamos cómo se hace, ¿no? Entonces, para contestar la primera pregunta, la función total, en este caso, para encontrar el costo marginal, es la derivada de la función de costos total. En este caso es 3X al cuadrado, menos 48X a 350. ¿Hasta ahí no hay problema? ¿Hasta ahí no hay problema? Ok. Bueno, entonces, la pregunta dice, ¿a qué nivel de producción se minimiza el costo marginal? Ya tengo la función de costo marginal. Lo que necesito saber es, se minimiza la función de costo marginal, ¿no? Entonces, esta función que tengo aquí, pasa a ser mi función principal. ¿Sí? Por momentos, olvido la función de costo marginal, que es de costo total, y la que me interesa analizar es esta función. Entonces, la que voy a analizar es la función de costo marginal, y es la que me piden analizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para analizarla? Pues, encontrar la primera derivada del costo marginal, que en el contexto de la función total, o del costo total, sería la segunda derivada, ¿no? Entonces, en este caso es 6X menos 48. ¿Cuál es la condición necesaria para que exista un mínimo o un máximo? Es que la primera derivada sea igual a cero. En este caso, la primera derivada de la función marginal, o, si la vemos desde el punto de vista de la de costo total, sería igual a la cero. Esto es 6X menos 48, igual a cero. Y tendríamos que despejar de aquí X. X es igual a 48. ¿Cuánto es 48 sobre 6? 8. 8. 8. Ok, entonces, para X igual a 8, existe un punto crítico. ¿En dónde? Pues en la función que estamos analizando, en este caso, en la función marginal. En este caso, función de costo marginal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber la característica de ese punto crítico, o la naturaleza del punto crítico? Pues encontrar la segunda derivada, en este caso, la segunda derivada del costo marginal, que en el contexto de la función de costo total, sería la tercera derivada, ¿no? En este caso, ahí puedo ver que la función marginal es 6X menos 48, entonces, la segunda derivada de la función marginal es 6. Esto significa que es una constante, independientemente del valor de que yo le asignara a X, la segunda derivada del costo marginal siempre sería positiva, es mayor que 0. Si la función marginal, es decir, la segunda derivada es mayor que 0, entonces, existe un mínimo. ¿En dónde? NX igual a 8. ¿Sí? Por supuesto, puedo conocer cuál es el costo marginal de 8. El costo marginal de 8, y me traigo la función marginal, en este caso, perdón, esa no es, es esta de acá arriba. entonces, aquí tendré que, este, sustituir cada vez que aparece X, lo sustituyo por el nuevo valor, ¿no? En este caso, 8 y 8. ¿Cuánto les daría de costo marginal? Instacamos la calculadora. menos 48 por 8 más 350. Ahí tú. Menos 48 por 8 más 350. Y me dice que da 158. ¿Sí les da lo mismo? ¿Sí? Sí, pero 158. Ok. Entonces, el mínimo del, del costo marginal es en 8,158. Ahora, lo que tengo que hacer es, esto sería, esto contesta la primera pregunta, ¿no? que me dice a qué nivel de producción se minimiza el costo marginal. Entonces, yo diría, el costo marginal se minimiza a 100, a 8 unidades producidas y con un costo marginal de 158. Ahora, la segunda pregunta, ¿no? Vamos a poner aquí una raya vertical para separarla. y la segunda pregunta me dice ¿a qué nivel de producción se minimiza la función de costo promedio? Para hacerlo, primero, lo que necesito es conocer la función de costo promedio, ¿no? Entonces, aquí la ponen, la simbolizan como AX, la función de costo promedio, pero nosotros hemos utilizado la notación C con una barrita para indicar la función de costo promedio. En pocas palabras, es la función total sobre las cantidades producidas, aquí tengo la función total que me dice que es X cúbica menos 24X al cuadrado más 350 más 338 ¿sí? Todo esto lo voy a dividir entre X para encontrar el costo promedio o la función de costo promedio. Entonces, el costo promedio me dice que es X cuadrada menos 24X más 350 más 338 sobre X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, lo que voy a hacer es antes de optimizar esa función porque lo que me piden es encontrar el mínimo de costo promedio, pues lo voy a transformar ligeramente, ¿no? Para hacer más sencillo el proceso de optimización. Entonces, prácticamente la escribo igual, solamente el último sumando lo escribo como 338 X a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesito para optimizar una función? Primeramente encontrar su primera derivada. En este caso, mi función que voy a optimizar es la de de costo promedio. Entonces, encuentro su primera derivada menos 338 X a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo con la primera derivada? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Igualar a 0 la primera derivada para determinar el punto crítico o los puntos críticos de la función, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, decimos 2X menos 24 menos 338 X a la menos 2 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Sugerencias? ¿Cómo las resuelvo? Por supuesto, o sea, puedo recurrir a la a la este a la tecnología y digo, bueno, pues lo resuelvo mediante WordPram, ¿no? Pero si yo no quiero recurrir a la tecnología, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues podría pasar el el 338 X al otro lado y elevar al cuadrado a ambos lados, ¿no? A ver, vamos a ver, menos 24, entonces dices 338 X a la menos 2. Esto significaría que yo podría replantearlo de esta manera, ¿no? 338 sobre X al cuadrado y para poder quitar el este el cuadrado, creo que si no entendí bien, es multiplicamos de ambos lados X al cuadrado o pasamos X al cuadrado del otro lado, ¿no? X al cuadrado que multiplica a 2X menos 24 igual a 338, ¿no? Si estamos de acuerdo con eso. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces podemos multiplicar aquí, decimos 2X al cubo menos 24 X al cuadrado menos 338 igual a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos una función cúbica? Bueno, primeramente podemos decir para ponerlo más sencillo podemos todo dividirlo sobre 2 y este sería más más sencillo dividiendo todo entre 2 porque todo es divisible entre 2 en este caso, ¿no? 1, 6, 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, ahora, ¿cómo resuelvo una cúbica? Bueno, no hay una forma muy sencilla de resolver la cúbica porque no tenemos una, ¿cómo se llama? una fórmula una fórmula para la cúbica, ¿no? Hay muchos métodos de solución entre ellos los métodos de aproximaciones entonces en este caso sí es recomendable utilizar la tecnología para hacer la solución de una cúbica, ¿no? Dejen el apunto aquí para no perderla 2x al cuadrado menos 169 igual a 0. Entonces ya sé que desde acá lo hubieran hecho o aquí de todas maneras podemos utilizar la tecnología, ¿no? Entonces decimos sí, sí se sigue viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, x cuadrada menos 12x al cuadrado menos 169. Digo, a veces cuando algunas cúbicas se pueden ver a primera vista y son fáciles de resolver pero en este caso no está tan sencillo resolver esta cúbica, ¿no? Entonces aquí aparece la solución de esta función cúbica, ¿no? De hecho, pues es el punto donde corta el eje de las x, ¿no? Ahí se puede ver. ¿Sí? Y aquí me dice que la solución real es 13 aunque existen unas soluciones complejas. Por supuesto, la solución que nos interesa es la solución real para x igual a 13. Eso significa que esta ecuación para x igual a 13 si yo sustituyo 13 en esa ecuación me da 0. ¿Sí? Entonces aquí en este en x igual a 13 la función presenta ¿qué? Presenta un punto crítico. Ahora el problema lo que nos planteaba era encontrar la naturaleza de qué sucede en ese punto crítico, ¿no? Entonces ¿qué es lo que necesito hacer para encontrar la naturaleza de ese punto crítico? Pues tomar la función que ya tenía derivada y volverla a derivar nuevamente, ¿no? Entonces ahí la tengo visiblemente ahí arriba vuelvo a derivar la función promedio y en este caso me dice que es 2 el segundo sumando es nulo porque es constante y el tercer sumando es más y es 2 veces 338 entonces 2 por 8 16 llevamos una 2 por 3 son 6 y una 7 y 2 por 3 son 6 x a la menos 3 ¿estamos de acuerdo? sí, preve ok entonces déjenos pasar este vamos a ver en un momento para que no nos haga ruido ahorita ahí entonces ¿qué es lo que sigue? bueno, lo que necesitamos saber es qué qué sucede en el punto crítico ¿no? en 13 y entonces decimos ah, bueno costo promedio sustituimos aquí el valor 13 y decimos que es 2 más 676 sobre 13 al cubo ¿no? a la menos 3 que no es otra cosa más que 2 más digo, para no hacer la operación no, si quieren la pueden hacer ¿no? 13 al cubo lo que pasa es que sin hacer la operación podemos observar qué tipo de qué es lo que sucede con esta expresión a nosotros lo que nos interesa es conocer el signo de la expresión podemos observar que el primer sumando es positivo el segundo sumando ¿sí? independientemente de lo que dé 13 al cubo es un número positivo entre un número positivo entonces por lo tanto un número positivo más otro número positivo esto me va a dar mayor que 0 ¿no? con otro color esto va a ser mayor que 0 independientemente del valor numérico que tenga la segunda derivada ¿están de acuerdo? sí, perfecto ¿sí? sí, perfecto ok, aquí no es necesario calcular el valor numérico por supuesto que se puede hacer pero no es necesario ¿no? aquí lo que nos interesa es el signo porque el signo nos va a decir la naturaleza del punto crítico en este caso la función ¿sí? ¿qué función? la función de costo promedio presentan mínimo en x igual a 3 por supuesto podemos conocer a cuánto asciende el costo promedio ¿no? entonces decimos ah bueno pues el costo promedio y acá está el costo promedio déjenmelo me lo traigo acá está entonces el costo promedio para hacer más fácil el costo promedio es este ¿no? entonces el costo promedio si nosotros queremos saber a cuánto asciende tenemos que sustituirlo para 13 ¿no? que se ve bonito el costo promedio de 13 sería 13 al cuadrado menos 24 por 13 más 350 más 338 sobre 13 ¿sí? y entonces calculamos el costo promedio la calculadora decimos 13 al cubo no perdón 13 al cuadrado menos 24 por 13 más 350 350 y más 338 entre 13 y esto me dice que me da 233 ¿les da lo mismo? sí profesor entonces esas serían las dos respuestas para este este problema ¿no? el problema me dan una función de costo total me piden la función marginal bueno pues tengo que derivarla y me piden minimizarla ¿qué tengo que hacerla? bueno pues igual o sea toda toda función que quiera ser optimizada o minimizada en este caso porque ya sabían que era mínimo les pide que que determinen el mínimo pero si les dicen solamente optimizar la función bueno pues requiere encontrar la primera derivada igual a la cero encontrar el punto crítico encontrar la segunda derivada y evaluarla en ella digo si se sigue ese camino pueden seguir el criterio de la primera derivada pero en esencia es mucho más este ágil el proceso de el criterio de la de la segunda derivada ¿no? entonces lo mismo pasa para la función promedio vean que en este problema no se pidió lo que en otros problemas que nos decían que en el costo promedio mínimo costo promedio y costo marginal son iguales pero lo podrían verificar ustedes si ustedes sustituyen 13 en la función de costo marginal van a encontrar que también da 233 lo podemos hacer aquí al lado como digo esto no tiene nada que ver con el problema pero sería tomar la función marginal que es esta que está aquí arriba y en lugar de encontrar en donde está el óptimo decimos que queremos encontrar para x igual a a 13 ¿no? decimos 13 y para 13 entonces cmg de 13 y ya somos las mismas pero en el tomo y calculadora sustituimos y ahora decimos 3 por 13 al cuadrado perdón al cuadrado y luego menos 48 por 13 y más 350 y me da que es 233 lo mismo que tenía de este lado ¿estamos de acuerdo? sí pero a ver entonces pero esto no lo piden este es extra ¿no? aquí lo único que verificamos es esa relación que ya habíamos visto que existe entre el costo promedio y el costo marginal ¿no? que en el mínimo del costo promedio costo promedio y costo marginal son iguales ¿sí? pero esto no se nos pide de todas maneras digo lo hacemos de más pero no hay problema ¿no? lo pongo así para que eso no se está pidiendo pero lo podemos calcular vamos a hacer hasta más chiquito ¿dudas con este ejercicio? ¿ninguna? ok bueno entonces ese era el primer ejercicio les digo este como que en algunos de los que lo hicieron como que mezclaron algunas de las categorías y no 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 realizaban propiamente el proceso de optimización de dos funciones solamente ¿sí? bueno veamos el otro problema el otro problema decía este es el análisis de costos ahí dice se estima que el costo de construir un edificio para oficinas de n pisos es que de altura es la función de costos es esta que está aquí ¿no? y dice cuántos pisos debe tener el edificio para minimizar el costo promedio por piso entonces aquí nada más incluso nos dan una pista dice que bueno pues no podemos pensar en que el edificio tenga un número de pisos este fraccionario ¿no? entonces tiene que ser un número entero ¿qué es lo que necesitamos? bueno no tenemos la función promedio entonces tenemos que encontrarla y sabemos que la función promedio es la función total entre en este caso la función está está dada en términos de n ¿sí? y lo dividimos todo entre entonces en la función promedio diríamos es 2n más 500 más 600 sobre n costo promedio su primera derivada digo porque lo que necesitamos es optimizar 2 más este por supuesto lo podemos transformar para hacerlo más sencilla el proceso de derivación como n a la menos 1 y entonces tendremos que esto es menos 600 n a la menos 2 ¿qué es lo que necesitamos ahora? bueno lo que necesitamos es tomar la primera derivada igual a la 0 2 menos 600 n a la menos 2 igual a 0 ¿qué es lo que tenemos? 2 menos 600 sobre n cuadrada entonces entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a despejar n cuadrada ¿no? 2 es igual a 600 sobre n cuadrada y multiplicamos de ambos lados por n cuadrada ¿no? entonces multiplicamos y me dan 2 n cuadrada es igual a 600 o también lo que dicen es pasa el que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando ¿sí? este ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues aquí como vemos es una ecuación de segundo grado que no tiene término intermedio ¿no? pero es fácil de despejar entonces decimos bueno pues 2n cuadrada es 600 sobre 2 n es igual o n cuadrada es igual a 300 n es más menos la raíz de 300 ¿cuánto la raíz de 300? por supuesto la raíz de 300 tiene dos valores ¿no? pero solamente uno nos interesa no tendría sentido hablar de número de pisos negativo entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 300 la raíz cuadrada de 300 me dice que es más menos 17.32 ¿estamos de acuerdo? sí bueno aquí el punto crítico obviamente vamos a descartar el negativo no tiene sentido hablar de pisos negativos salvo que estuviésemos hablando del sótano o número de niveles hacia abajo del piso de este edificio pero no es el caso entonces aquí podríamos decir ya tenemos la respuesta pero para comprobarla que efectivamente es el mínimo entonces vamos a decir vamos a ponerlo de este lado para que quede aquí mismo lo que tengo que hacer es encontrar la segunda deriva del costo promedio que en este caso me da 600 n a la menos 3 ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí pero ok entonces ¿qué es lo que hacemos? pues el criterio de la de la primera derivada me dice que yo tome el punto crítico perdón de la segunda derivada es tome el punto crítico y lo sustituya en este en la segunda derivada a la menos 3 ¿sí? esto quiere decir que es 600 sobre 17.321 nuevamente aquí no nos interesa tanto hacer la operación numérica independientemente de lo que me dé 17.321 al cubo yo lo que puedo observar es que esta fracción ¿sí? es un número positivo entre un número positivo quiere decir que esto es mayor que cero y si es mayor que cero entonces ¿qué tenemos? tenemos un mínimo en la función el costo promedio ¿sí? esto es la función de costo promedio alcanza su mínimo si yo si yo si yo construyo 17 pisos porque recuerden que el planteamiento del problema me decía bueno considera que la respuesta debe ser un número entero algunos podrían decir la respuesta podría ser 18 pues podría ser pero en términos estrictos redondeando el 17.32 no es no se acerca a 17.5 o posterior y entonces diríamos el mínimo se alcanza el costo promedio mínimo es en 17 perdón este no va nada más lleva en 17 ¿no? y podemos conocer el costo promedio de 17 por supuesto acá está arriba el costo promedio lo copio más con este de aquí para conocer el nivel de costo promedio entonces diría bueno pues aquí tendremos que poner 17 y aquí 17 ¿no? y hacer la el cálculo numérico de tal manera de conocer el costo promedio de 17 pisos bueno otra vez con la calculadora 2 por 17 más 500 más 500 más 600 entre 17 y esto me dice que es 537.29 ¿sí? nuevamente redondeado ¿les da lo mismo? no profe a mí me dio 569 a ver ah perdón es que no es que aquí me faltó escribir no me tomó el número 1 569 cuando lo escribí no me tomó el número la calculadora entonces es 569 punto 29 ahí sí ¿verdad? sí 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 entonces el costo promedio de construir bueno primero el costo el mínimo del costo promedio son construir 17 pisos y el costo que representaría el costo promedio que representa es de 569 aquí no dice en qué unidades si son dólares o pesos pero bueno son unidades monetarias al final de cuentas esa sería la forma de resolver los dos ejercicios ¿no? bueno ¿dudas del ejercicio? por el momento no profesor ¿no? ok bueno miren perfecto perfecto este pues con con estos ejercicios prácticamente hemos concluido el curso ya no tenemos este el curso termina propiamente aquí o sea en aplicaciones en economía de las funciones de este de costo total costo marginal producto total producto medio ¿sí? y lo único que faltaría hacer tal vez es una actividad adicional estas dos participaciones si bien este en algún ya ustedes pudieron haber visto quienes lo entregaron se las califique no no representan o no van a ser tomadas en cuenta para la calificación del curso ¿no? igual voy a calificar la otra participación pero es meramente informativo para los que la hicieron este para que conozcan cuál es su calificación y de hecho pues aquí ya van a tener la solución ahorita en que en cuanto se las manden ¿no? para que puedan verificar lo que hicieron ustedes y qué les faltó hacer ¿no? este entonces bueno les decía con esto hemos este hemos concluido los los ¿cómo se llama? los contenidos temáticos del curso y y podríamos hacer una actividad les puedo dejar la actividad y pues mi idea sería uno si dejamos la actividad dejarla y que se entregara la semana que entra el próximo martes prácticamente les digo yo creo que sería más recomendable que ahorita se dedicaran a las otras asignaturas porque me imagino que es regularmente así trabaja la facultad ¿no? los al inicio del semestre las materias casi todas las materias no empiezan muy regularmente ¿no? salvo en mi caso yo siempre empiezo el primer día luego el curso ¿no? porque sé que al final del semestre este los profesores regularmente lo que hacen de otras asignaturas es dejar trabajos de investigación trabajos grupales participa este exposiciones y demás y requieren demasiado trabajo de parte de los estudiantes entonces regularmente lo que hago es siempre termino antes los cursos por supuesto este lo que sería si estuviéramos en el sistema presencial ahorita es que seguirían los exámenes para nosotros para terminar de tal manera prácticamente antes incluso de que concluyera el semestre ¿no? pero como no vamos a hacer exámenes nosotros podemos decir que hemos concluido y yo preferiría que les quedara el tiempo restante del semestre al menos de esta asignatura para que puedan dedicarse a sus otras materias entonces solamente me faltaría este entregarles los promedios de calificaciones y este pues la cuestión sería este que se los podría entregar la próxima semana este esa sería la situación ¿qué opinan? ¿dejo actividad o ya no es necesario porque ya con una actividad no va a cambiar sustancialmente los promedios ¿no? este o dicen no preferimos mejor el tiempo para poderlo dedicar a las otras asignaturas y así no este no tener otra un trabajo adicional ¿qué me dicen? yo opinaría que el trabajo no porque pues efectivamente tenemos muchos muchas actividades esta semana estamos muy atorados bueno muy llenos de exámenes exposiciones entonces está complicadito ok bueno salvo Grecia que dice que ella dice que sí pediría una actividad ¿alguien más? estamos permitados en el grupo de chat profe ah ok ah ok este pues si quieren este terminen su su consulta y me dicen yo este a ver este Cano Julio yo bueno tengo pregunta nada más en este caso si no pasáramos con el promedio de las actividades porque en mi caso pues los promedios de cada una de mis actividades pues es baja si no pasáramos en ese caso tendríamos que presentar un examen final o cómo sería el procedimiento nuevamente les recuerdo en el en el aquí ahorita ven Classroom ¿verdad? ¿qué dirán? sí Classroom a ver déjenme ver el de ustedes es este al inicio del curso pusimos el programa y la forma de trabajo del curso que es un documento donde se explica cómo y aquí ahí dice ¿no? no se no se van a programar actividades adicionales y solamente se va a calificar este con con el promedio simple de las calificaciones de de las actividades o sea no hay exámenes aquí ahorita digo si estuviéramos en presencial ahorita empezaríamos propiamente la parte de los exámenes este de este pues en este caso serían los finales o reposiciones según fuera el caso de este de cada uno ¿no? pero nosotros hemos visto que la verdad es que no es es muy complicado hacer un examen en este en este formato para ustedes y yo ahorita acabo de bueno no presentar sino más bien elaborar y presentaron la semana pasada el examen extraordinario los alumnos de matemáticas 2 igual ahí sí puse un examen y con todo o sea el examen tenía una ponderación y la guía de estudio tenía otra ponderación de 20 y tantos alumnos que estaban inscritos solamente se presentaron como 9 de los cuales este 8 tenían la primera parte que era la guía que representaba el 40% y el examen este pues casi la mayoría lo pasó ¿no? pero la idea era pues tenías la guía pues prácticamente sabías que de qué venía el examen entonces ese es el único caso en el que hago examen bajo esta modalidad de a distancia esta esta modalidad de calificar por actividades de aprendizaje a lo largo de todo el semestre nos fue sugerida desde el inicio del curso por distintas universidades yo recuerdo que uno de los cursos que tomé al inicio fue en la universidad de de Cataluña este cuando empezó la pandemia porque decían bueno qué vamos a hacer cómo vamos a calificar entonces nos sugirieron ahí que podíamos hacer una evaluación continua esto es clase a clase ir este haciendo calificaciones yo se me hacía muy pesado clase a clase pedirles hacer una una tarea para entregar ¿no? y lo que empezamos a hacer más bien fue actividades un poco programadas a lo largo del semestre y con esas actividades es que se iba a calificar ¿no? entonces esto estaba definido desde el principio ¿sí? como dice ahí el 100% de la calificación es el promedio de las actividades entonces no hay no hay más actividades que se vayan a programar ¿sí queda claro? en mi caso en mi caso particular este profesor yo lo comento porque dos calificaciones las tuve en cero porque no no lo entregué en el horario de o sea en el en el cero cero este y lo entregué en el promedio de las ocho pero no se me calificó se me calificó con cero este tenía cosas de revisar el horario digo ahí queda marcado pero si se rebasó la hora fijada mira aquí están las entregas de los horarios podemos revisarlas si quieres lo revisamos no tengo ningún problema por hacerlo pero si no cumple lo que estaba aquí establecido pues no o sea ya lo habíamos este documento lo leí el primer día de clase ¿sí? y era precisamente para que ustedes tuviesen claridad sobre esto por supuesto hay una alternativa para todos digo no nada más para este Julio que es el que está preguntando la alternativa y se las pasé el pasado viernes después de que del consejo técnico aprobó las bajas de materias ustedes también pueden hacer eso dar de baja alguna materia dado que por ejemplo consideran que pueden mejorar su promedio si vuelven a cursar la materia ahí no hay ningún problema entonces pueden solicitar su baja pero eso sí creo que el horario estaba o el el calendario déjenme ver por aquí debe de estar el calendario de de ese aquí está ¿no? el calendario el periodo para las bajas están está muy definido ¿no? del miércoles 24 al viernes 26 esto es a partir de mañana porque hoy es 23 ¿no? digo ese sería para el caso de los que estamos en escolarizado los de SUA tienen otro calendario porque ellos asisten los sábados bueno cuando era presencial asistían los sábados y regularmente todas las actividades en SUA yo doy clase también en SUA se cierran los sábados entonces por eso también se mueve a un día hacia el sábado este esa sería la otra alternativa déjenme ver aquí alguien en el chat ¿cuál actividad de extra Grecia te refieres? a la actividad que está mencionando de si puede dejar una más ah ya ah que ya entendí que una actividad más no entiendo que si se le puede considerar solo como a ciertas personas del grupo o sea que de esa posibilidad de entregar una actividad para solo un sector del grupo es que estamos como muy divididos ah ok podría ser o sea que te parece podríamos poner la actividad y quien quiere entregarla quien no quiere entregarla les digo esto es con las estas participaciones y solamente nueve entregaron entonces si no me interesa dividirlos podríamos poner una actividad que sea optativa quien quiere entregarla quien no quiere entregarla no la entregue y este obviamente por ejemplo no sé cuántas actividades tengamos que se divida entre ese total y quien tenga esta última actividad pues le subiría pero muy poco tal vez yo no creo que una actividad ya no cambia sustancialmente el promedio pero que a esas personas les podría beneficiar haz de cuenta si tenemos 17 actividades esta sería la actividad 18 y pero de todas maneras el promedio se sigue calculando sobre 17 vamos a ver cuántas actividades tenemos digo aquí lo podemos ver rápidamente si es lo que me planteabas Grecia sí profesor ok déjame ver entonces trabajo tenemos tenemos cuántas tenemos 12 actividades dos participaciones o sea quiere decir que el promedio se va a sacar sobre 12 si estamos de acuerdo ahí sí profesor ajá entonces tú dices dejemos una actividad 13 y que sea optativa quien quiera entregarla que la entregue quien no la entregue pero a la hora de sacar el promedio se suman 13 actividades pero solamente se dividen entre 12 así es sí profe qué opinan los demás sí ok entonces esa actividad no la tengo este no la elaboré porque como no vi mucha participación en la última bueno la participación del pasado 19 de noviembre dije bueno pues ya creo que están demasiado atareados con sus demás clases y también como vi que no todos habían podido hacerla dije pues no tiene sentido poner otra actividad pero si gustan la elaboro la pongo y qué día quieren que la dejemos para la semana que entra qué día está está muy muy chida su alternativa profesor de hecho se lo agradezco pero para qué día no sé no sé sugieran de una vez porque para tenerlo claridad tener claridad en eso entonces este hagan su consulta ahí con su chat de que tienen para que me digan mientras les voy pasando esta 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 nota para que la tengan ah pero si no la puedo partir tengo que dejar de compartir para poder este para poder compartirlo por acá ok entonces como no veo propuestas yo les propongo yo pongo la actividad ah ya ya tienen las están en el chat profe que sea de preferencia entre el miércoles y el jueves precisamente por si tenemos alguna duda que le podamos preguntar durante la clase y también para que tenga tiempo usted de elaborarla sin que se presione no realmente no me tardo en elaborarla hoy la podría tener en la tarde ya les digo yo no la hice porque pensé dije bueno pues yo lo ya en cada clase percibo como que cada vez que les digo algo de dejar una actividad tienen algo tienen algo entonces entiendo perfectamente la dinámica de la escuela tengo años de conocerla sé que al final del semestre es cuando se carga el trabajo entonces si gustan yo la pongo en la tarde tarde noche pero me dicen miércoles o jueves de la semana que entra yo diría que pudiese ser el jueves de la próxima semana y lo que sí les pediría es como yo tengo que calificar ahora pero más bien de la otro grupo yo les pediría que no nos viésemos y si tienen dudas me pueden escribir por el chat y por ahí les contesto si fuera necesario que fuera una duda muy muy difícil de contestar por el por el telegram entonces hacemos la sesión de clase ¿cómo ven? muy bien profe muchas gracias entonces inicialmente quedamos para el jueves 2 de este o sea la semana que entra el 2 y por la tarde ya saben que no me gusta que se desvelen entonces yo lo pondría alrededor déjenme hasta lo voy a apuntar aquí porque si no se me va a olvidar jueves 2 17 horas a esa hora no va a ser una actividad muy larga van a ser unos este cuantos ejercicios pero todo eso sí este vamos a poner algunos aplicados y algunos de optimización ¿de acuerdo? sí profe de acuerdo profe gracias ok entonces este yo les digo nuevamente dejaría aquí la clase y nos veríamos este después obviamente de que tengamos la entrega me dejan calificarla y les estaríamos entregando calificaciones a la siguiente semana yo creo déjenme ver como es una actividad yo creo que podemos estarles entregando calificaciones incluso durante el fin de semana del 3, 4 y 5 yo creo porque no ahorita lo que voy a dedicarme es a calificar el otro grupo que en ese sí voy bastante más rezagado que en el de ustedes y de tal manera de que poder entregarles en tiempo sus promedios nuevamente los que quieran dar de baja están en tiempo para hacer sus cálculos y ustedes decidan yo no los obligo este si ustedes consideran que pueden mejorar su calificación este la pueden hacer digo no eso no es ningún problema ¿no? ¿de acuerdo? sí profe gracias ok bueno pues si no hay más entonces este pues nos vemos y nos mantenemos en comunicación al rato por la tarde noche les envío la bueno les les comento por por este ¿cómo se llama? el por el telegram que ya está puesta la actividad ¿de acuerdo? gracias este Jorge profe nos vemos entonces hasta luego buenos días nos vemos profe hasta luego hasta luego buen día estén bien gracias hasta luego hasta luego bye profesor sí nada más me gustaría que me brindara el horario de entrega de la actividad número 10 este para no lo tengo aquí a la mano pero si me dices o sea ¿te parece que yo lo revise? sí bueno no tengo ningún problema por revisarlo este es actividad 10 sí actividad 10 y 11 bueno la 11 creo si estoy un poco más seguro que no lo entregué en horario pero en la 10 particularmente ese sí me gustaría revisarlo es que sabes que en la tablet no me muestra muchas cosas tengo que hacerlo directamente en la computadora entonces dame oportunidad yo lo reviso y te escribo en un rato este que lo revisen este te escribo para comentarte por qué no se calificó claro entonces este 10 y 11 por favor sí nada más estoy tomando tu nombre Cano Santiago Julio 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 ah mira tapetes igual que yo Santiago sí está muy bien bueno yo lo reviso este no te preocupes este Julio yo yo lo reviso y este y en el caso de que este esté en tiempo no en ningún problema lo calificamos ok perfecto muchas gracias hasta luego profesor disculpe dime entonces ya no nos tenemos que conectar a Zoom es que no entendí muy bien esa parte no ya no ya no ya no nos vamos a conectar esta sería la última clase exactamente esta es la última clase y bueno ya lo único que faltaría es la actividad que les voy a poner por la tarde noche y si fuera necesaria dudas o cosas así me pueden escribir por este por Telegram y ya que fuera extraordinariamente difícil que lo dudo digo porque pues es son ejercicios muy similares a los que hemos estado haciendo este nos podemos conectar por aquí este muchísimas gracias órale bueno alguna duda más yo profesor nada más quiero que me confirme bien dijo que va a meter una este actividad extra una 13 no no es actividad extra es una actividad nada más una actividad normal lo que tiene sí lo que tiene nada más es que quien quiere entregar lo puede entregar quien no quiere entregarlo no le va a afectar ¿por qué? porque el promedio se va a calcular sobre 12 ok 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 entonces digamos que en el caso que yo quisiera hacer esa 13 se sumaría también a 13 y también se dividiría entre 12 exactamente perfecto nada más beneficia pero no perjudica como quien dice por eso te digo si no quieres entregarla o sea si tú dices no tengo tiempo para hacerla con las que tengo que me el promedio sigue siendo sobre 12 el promedio si queda claro bien la verdad es que sí conviene hacerlo bastante sí digo nada más es de holgura como quien dice no es ex es de holgura quien quiera hacerlo pues le va a beneficiar quien no quiera hacerlo pues no le va a perjudicar ¿sí? vale muchas gracias profesor ok gracias hasta luego gracias bueno si no hay más dudas ¿no? hasta luego profesor hasta luego ¿no? ¿no? Gracias. 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 Gracias.